En esta presentación, echaremos un vistazo a las preferencias de la empresa centrándose en las preferencias contables dentro de Kickbox Pro Kickbox Desktop 2020. Aquí estamos en el sistema Kickbox, estamos en nuestra página de inicio. Por lo general, cuando estoy en la página de inicio, por lo general me gusta tener las ventanas abiertas abiertas. Por lo general, cada vez que en voy aquí, vamos a la pestaña Ver, y vamos a la lista de ventanas abiertas. Y eso es lo que preferiría no importa aquí con lo que estamos haciendo. 026. Pero ese es típicamente el sistema que tendré cada vez, entonces vamos a ir a las preferencias para hacerlo. Vamos a ir a la pantalla de edición arriba se desplazará hacia abajo a las preferencias de la empresa, y queremos las preferencias de la empresa. Ahora hay un montón de preferencias y podrían ser confusos, tienes las preferencias a la izquierda, que será por categoría. También típicamente tendrás pestañas arriba dependiendo de la preferencia que tengas para mis preferencias en las preferencias de la empresa. Así que vamos a pasar por muchos de estos mini y la configuración predeterminada es bastante buena. Así que no se abrume demasiado porque la configuración predeterminada es generalmente buena. 059. Y estarán bien para seguir adelante. Con un problema de práctica como este. En particular, queremos entrar en la configuración de la empresa para que podamos deshacernos de algunas molestias como el tiempo, nuestras limitaciones de tiempo, que le dará un tipo de advertencia de cosa cuando estamos trabajando en el pasado o en el futuro. 059. Y si configuras o te sentes en el ordenador de otra persona o en los archivos kickbox de otra persona con diferentes preferencias, y puedes empezar a molestar y hacer que sucedan pequeñas cosas molestas. Y dices, bueno, ¿por qué es tan diferente? Es sólo la forma en que se configuran las preferencias. Y puedes ver dónde están y entender lo que está pasando. 1.36. Por lo tanto, vamos a empezar en la parte superior con las preferencias contables. Verás que hay dos pestañas arriba. Tenemos mis preferencias y tenemos las preferencias de la empresa. Entonces no tenemos nada en mis preferencias, lo cual es agradable y lo hace fácil. Vamos a entrar en el company preferencias tab. A continuación, tenemos los números de cuenta de usuario y requieren cuentas. Ahora, si selecciona los números de cuenta de uso, observe que no es el valor predeterminado. Aquí es el valor predeterminado. Y otras palabras, no tener números de cuenta es básicamente el valor predeterminado. 2.3. Si usas números de cuenta, pueden ser muy útiles porque te dan mucho más control en el orden de las cuentas que tienes. Sin embargo, si usted no tiene experiencia con los números de cuenta, y pone números de cuenta y no entiende el sistema de pedidos, realmente puede un poco zangoso las aguas y hacer que las cosas no sean buenas. Y por lo tanto, si conoces los números de cuenta, puedes ponerlos en si no lo estás, puedes poner el valor predeterminado y ordenará el saldo de prueba de la manera que lo hemos visto anteriormente, siendo básicamente activos de tipo de cuenta. Pasivos, capital, ingresos y gastos y las subcategorías de aquellos incluyendo efectivo, cuentas por cobrar, tipos de activos, y luego los otros activos actuales y así sucesivamente. 2.43. Y luego dentro de esas categorías, esos tipos, ordenará por orden alfabético. Así que ahí es donde el control podría suceder. Si no desea que ordene por orden alfabético. Dentro de los tipos de cuenta, puede usar los números de cuenta. Así que discutiremos eso un poco más detalle más adelante. Podríamos hacer una presentación simplemente en números contables mostrar el control que pueden agregar. Pero por ahora, no vamos a incluirlos. 3.4. Y luego tenemos clases que usan el seguimiento de clases para las transacciones. Esto podría ser una gran herramienta para algunos tipos de cosas. Si deseas y desea agrupar las cosas por separado para el seguimiento de clases, podría ser muy útil para cosas como el seguimiento de trabajos, si va a clase restar a clases de trabajos diferentes, o diferentes segmentos o regiones diferentes. Hay varios usos para el seguimiento de clases, podemos poner algunas presentaciones más adelante cuando usaría el seguimiento de clases. Pero de forma predeterminada, normalmente, la mayoría de las empresas no necesitan la característica añadida. 3.32. Es por eso que de forma predeterminada, el seguimiento de clases no está incluido, vamos a mantener que se asignan automáticamente en los números de entrada de diario general. Así que cuando haces una entrada de diario general, como los débitos y créditos, automáticamente básicamente le asignará un número. Eso es básicamente una práctica útil para tener, por lo tanto, mantendremos la configuración de cuenta que se usan al publicar una transacción en ganancias retenidas. 3.57. Porque haría que las ganancias retenidas es una cuenta de capital. Así que la cuenta de capital es una cuenta que normalmente sólo se utiliza cuando algo se cierra a ella, como básicamente el ya sabes, cuando cierras la cuenta de resultados a ella, los ingresos netos se van a cerrar a los activos de capital, pasivos equidad. 4.13. Por lo tanto, es inusual publicar cosas en las ganancias retenidas. Así que está diciendo, «Ey, vamos a decirte que estás haciendo algo un poco inusual, de vez en cuando publicaremos algo en una cuenta de tipo de ganancias retenidas, y veremos esta advertencia emergente, voy a mantenerlo allí». Sin embargo, para que podamos, ya sabes, ver qué aparecerá y decir, «Ey, eso está bien». ¿Cuándo es bien? ¿Cuándo no es así? 4.34. Bien, entonces nos dará esa advertencia, entonces tenemos las advertencias de fecha. Así que Warren, si las transacciones son 90 días en el pasado, Warren de las transacciones son 30 días en el futuro. Ahora, esta es una gran herramienta, si usted está trabajando en tiempo real, si estoy poniendo mis transacciones en todos los días, o usted sabe, dentro del mismo mes, entonces, por supuesto, es muy posible que alguien puede perder la clave, poner la fecha equivocada el año equivocado, y ahora tiene algo algo publicado totalmente en el periodo equivocado. Y eso no es bueno, ¿cierto? 5.3. Así que es muy agradable tener estos diciendo, «Ey, has publicado algo fuera de la gama. Así que quieres cambiar eso. Ahora podría aumentar el rango si está retrasado en su publicación. Y por lo tanto, y ya sabes, no quieres tener un gran error, como publicar el año equivocado. Así que podrías subir estos rangos, para hacerlos más grandes. Si estás tan despretuado. Por ejemplo, si estás haciendo contabilidad y alguien te dio algo, y quieres ingresar todos tus datos para todo el año, o si eres propietario de un negocio, no conozco a nadie, esto no pasaría a nadie aquí, ¿cierto? 5.32. Pero si usted no tenía contabilidad para todo el año, y quería armar toda la contabilidad para todo el año, porque usted necesita hacer sus impuestos al final del año entonces el rango 3.090 no va a ser útil, no va a ser útil, porque vas a volver a las fechas mucho más allá de eso. Y te va a dar una ventana cada vez que hagas eso. 5.50. Sin embargo, si quisieras decir, hey, quiero estar dentro de un año de alcance, podrías aumentar estos rangos. Y eso podría ayudarte por lo menos poner un día al año que está completamente equivocado. En este problema de práctica. Debido a que tenemos que trabajar en el pasado o en el futuro, que vamos a eliminar los rangos de fechas porque si usted está trabajando el problema, no quiero que usted consigue que esta pantalla emergente suceda todo el tiempo. Así que de nuevo, muy bueno en la práctica, no es bueno. Si estás trabajando mucho en el pasado, podrías cambiar los rangos. 6.22. Sin embargo, si usted está trabajando en una fecha futura o pasada, por alguna razón, estos serán muy molestos ya que aparecen todo el tiempo. Y por último, tenemos la fecha del cierre, fecha a través de la cual se cierran los libros que tenemos el proceso de configuración. Aquí dice que para mantener sus datos financieros seguros, Kickbox recomienda asignar a todos los demás usuarios su propio nombre de usuario y contraseña y usuarios de la empresa configurada. 6.45. Así que tenemos la fecha. Kickbox mostrará una advertencia o requerirá contraseña al guardar una transacción con fecha anterior a la fecha del cierre. Y luego podemos incluir la fecha aquí y esto nos puede ayudar a que haya muchos de los problemas con la contabilidad. Es decir, hey, los libros están cerrados para este periodo, a partir de ahora y por lo que no queremos que ninguna transacción se publique en el periodo anterior. Así que básicamente podrías decir, hey, ya sabes, cerrar esa fecha, dar una advertencia. Si ese periodo de tiempo está cerrado, si no lo haces, ya sabes, las cosas pueden ser arruinadas en términos de rodar sobre los libros. 7.14. Así que no vamos a lidiar con eso ahora. Y lo mencionaremos a medida que empecemos a pasar por el proceso. Y luego la contraseña. Kickbox recomienda encarecidamente establecer una contraseña para proteger las transacciones con fecha en o antes de la fecha del cierre. Así que va a decir hey, no lo que básicamente está diciendo aquí es que, hey, este, este periodo está cerrado, no se meta con este periodo o cualquier fecha antes de este periodo. 7.35. Básicamente hemos terminado con ese periodo. Y solo puedes hacerlo si tienes una contraseña que realmente puede ayudar a la gente de ti. Sabes, volver y ajustar las cosas o hacer un ajuste a un periodo anterior que puede causar problemas. Así que vamos a seguir adelante y mantener eso como está y luego vamos a ir a voy a decir básicamente bien, y cerrar esto y vamos a pasar a las próximas preferencias la próxima vez. Si haces algún cambio cuando dices que está bien, te pedirá que guardes esas dos pulgadas mientras lo haces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!